La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos de Asunción, tenemos el horizonte acá, el cielo tiene que ocupar mucho en la fotografía. Aquí lo voy a mostrar otra. ¿Qué tipo de máquina es esa para que sea tan amplia esa imagen de Asunción? Esta es una cámara gran angular para hacer fotografías de paisajes horizontales. ¿35 o no? Es, sí, es 35. ¿35 milímetros? No, el gran angular es de 19 milímetros. ¿Te refiero a películas de 35? No, pero no usamos más películas. ¿Usted es digital? Ah, claro. Te olvidé, te olvidé. Muy bien, Raúl. Acá tenemos entonces la idea, acá tenemos la idea, ¿ves? Acá tenemos el paisaje y tenemos el cielo. Aquí tenemos el paisaje y tenemos el cielo. Debemos respetar la regla de Tercio que nos pide de esa manera. Aquí tenemos el paisaje y tenemos el paisaje y tenemos el cielo. Eso hace que nuestra fotografía sea más llamativa, más interesante. Entonces, de esta manera podemos hacer hermosas fotografías. Vamos a continuar con otras fotos como este paisaje de San Bernardino, Raúl. Y dentro de poco ya vamos a tener un estudio más dinámico que es lo que la gente nos pide, que tengamos por lo menos dos cámaras. Sí, dos cámaras quieren el público. Claro. Ok, Raúl. Acá tenemos también la otra ley que hay que respetar es la ley de la mirada. Nos dice que si la fotografía, en este caso, esta estatua, el mariscal López está observando para aquel lado, entonces debemos dejar el espacio a donde está mirando para que se pueda visualizar. Entonces vos te vas con la cámara directamente dejando el espacio acá, Raúl. ¿Te das cuenta? Claro. Eso se llama la ley de la mirada. Exacto, la ley de la mirada. Acá tenemos el pato está mirando hacia donde y dejamos el espacio también hacia donde está mirando el pato. Hacia esta izquierda. Acá tenemos una estatua, la fotografiada en forma vertical, tenemos la estatua mirando hacia la izquierda, entonces dejamos el espacio hacia la izquierda. Aquí tenemos este hombre que va caminando por la playa y su postura nos indica que va caminando hacia la derecha. Entonces dejamos el espacio hacia la derecha. Aquí tenemos el tropero, el arriero, posando en serio, pero se nota que después de esta toma, su mirada está siempre, el caballo está mirando para la izquierda, entonces debemos dejar el espacio hacia la izquierda. También en la gente, en la persona, tenemos que dejar el espacio hacia donde mira Raúl. Entonces acá le tenemos a esta indígena que está mirando hacia la derecha y entonces dejamos hacia la derecha el espacio. La misma cosa Raúl. Va entendiendo eso, ¿verdad? Y de esta manera, entonces respetamos nuevamente la ley de la mirada de esa manera. La chica está mirando esto y le damos más, va ella hacia un costado y la mirada hacia lo que está haciendo y el espacio también. Tenemos más espacio de aquí a acá que de aquí a acá. Perfecto. Hay gente que nos escribe, que comenta de que ha aprendido mucho. Estamos tratando de hacer de una forma práctica con los medios que tenemos. Claro que vamos a ir mejorando, pedimos disculpas por alguna falta técnica, pero lo haremos mejor en días posteriores. Vamos a dejar hacer que no hacer nada. Claro, tenemos curso de iluminación, tenemos curso de fotografía, macrofotografía para animales, para vegetales, para... Bueno, todo lo que le gusta de fotografía, vamos a hacer fotografía, vamos a hacer la iluminación y vamos a hacer macrofotografía y vamos continuando con nuestra charla. Y justamente, justamente ahora para terminar, en este momento en que estás acá en el programa, esta imagen de la señora tomando el mate o el TVB, que eso es mate, ¿verdad? Sí. Bueno, esto ya aparece como fondo de pantalla porque estamos usando el croma. Acá tenemos el fondo verde, que es lo que vos hacías antes con el Front Project, y vamos a ver si se hace de manera digital. Ok, estamos avanzando, entonces va a ir mejorando nuestro set. Te dejamos el cierre y quedamos con el programa, siempre programas cortitos, pero bien compactos. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer ya la iluminación de fotografía, o sea, vamos a saber la importancia de la luz. La fotografía es el arte de expresar la belleza a través de la luz. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar la próxima clase. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y nos vemos pronto. Adiós.